y da para corroborar que quien está creando la cuenta efectivamente tiene los nombres que señala tener al momento de crear una cuenta en Facebook. Bueno, en este caso la modalidad de delito consiste en que se crean cuentas falsas a nombre de familiares o de personas que son conocidas, se clona toda la información, se clonan las imágenes y luego se le pide a familiares que le hagan transferencias de dinero a terceros. Bueno, paralelamente con crear las cuentas, los estafadores lo que hacen es bloquear al afectado para que este afectado no sepa que tiene una cuenta clonada que es igual a la de. Bueno, esta situación le pasó a la señora María Jovita Cárdenas Coñue, donde a nombre de ella una persona comenzó a pedir dinero para que sean depositados a la cuenta de una señora de apellido Tapia, por unos supuestos cursos que ella necesitaba pagar y donde se empezó a inscribirle a todas las amistades y al grupo familiar para que hagan estos pagos en favor supuestamente de doña María Jovita Cárdenas Coñue. Bueno, afortunadamente a través de la hermana ella se enteró de esta situación e interpuso la respectiva denuncia y ahora hemos presentado una querella pidiendo a la brigada de cibercrimen que averigüe a partir de la identidad que se ha dado para crear Facebook, que por lo demás es una identidad falsa, pero que se pueda averiguar la cuenta IP a fin de poder establecer quién es el autor de esta suplantación de identidad.